y ya fue identificada la víctima del atroz hecho registrado en la unión norte de nuestro departamento se trata de un adolescente de tan sólo 16 años cabe recordar que el hecho se registró sobre la una de la tarde en el sector de la galería de la unión cuando fue hallado la cabeza humana de un joven de 16 años conocido con el alias de chinga cerca a la zona de tolerancia de este municipio se encontró la cabeza de un ciudadano la cual se está trabajando con nuestro personal de inteligencia y nuestro personal de policía judicial utilizando las diferentes tecnología cámaras de vídeo y también algunas versiones de algunos ciudadanos quienes fueron los que inicialmente encontraron esta cabeza en el casco urbano las autoridades han encontrado el cuerpo del menor de edad y desconocen las causas del aterrador crimen en este momento es apresurado en manifestar estas causas todo en materia de investigación nuestro personal de inteligencia policía judicial está trabajando en con el fin de lograr esclarecer y verificar verdaderamente qué fue lo que ocurrió y quién él lanzó o dejó esta cabeza de esta víctima ahí en ese lugar la cabeza del menor fue llevada al instituto de medicina legal donde se le practicaron los exámenes de rigor